y hoy vamos a hablar de la levadura de cerveza porque ahora hay tanta gente que me pregunta oya que está tomando levadura de cerveza mirar cuando hablamos de la vitamina b no es una vitamina es un complejo se llama en realidad complejo b porque está formado por ocho vitaminas y esas vitaminas que os imagináis que siendo ocho interviene en muchísimos procesos de nuestro organismo esos ocho esas ocho vitaminas que intervienen tantísimos procesos donde las tomábamos pues fundamentalmente en el hígado en la sangre sea la sangre frita en las carnes rojas en aquellos alimentos aquellos embutidos que tienen corazón que tienen sangre también con los riñones es decir con las vísceras fundamentalmente que que sucede ahora que las personas mayores ya procuramos no tomar vísceras porque sabemos que tienen en general mucho colesterol y además en los niños tampoco le damos vísceras porque en muchos países por ejemplo pues a los animales ya no pasen en libertad en el monte en el campo sino que los piensos sabemos pues que llevan antibióticos y que llevan medicamentos podríamos decir y entonces por eso tampoco le damos a los niños entonces como ya os digo que estos los alimentos que nos proporcionan fundamentalmente son el hígado la sangre en carnes rojas los riñones cuando cuando hace 50 años cuando yo vivía en un pueblo pues todos todas todas las semanas comíamos los hígado los hígado los miércoles al mediodía y por la noche tomamos esos criadillas mollejas y los viernes solíamos tomar riñones con arroz blanco y huevos fritos y todo eso ya no se hace entonces cuál es el otro alimento que sabemos que es un complejo que es un complejo de tanto como el hígado más o menos en la levadura de cerveza entonces la manera de tomar ese famosísimo complejo B que es tan importante que interviene en tantísimas reacciones químicas os he dicho que el magrés son veintitantas pues el complejo B podríamos decir en miles de reacciones químicas pues lo tomamos con forma de levadura de cerveza la levadura de cerveza además entona por eso es muy interesante tomarla con el desayuno o a la hora de comer yo por la mañana me lo tomo con el desayuno pues te tomas unos comprimidos si te si notas que tienes falta de complejo B pues entonces tomas tres o cuatro y cuando ya llevas años tomando tres o cuatro y ahora pues solo tomar un par de comprimidos dos o tres dos o tres de levadura de cerveza que síntomas puede dar la falta de complejo B aparte de un cansancio porque no se metabolizan bien ni los hidratos de carbono ni las proteínas puede dar un dolor así en el centro de la frente puede dar un dolor como encima de los párpados puede también causar aftas en la lengua o un dolor en el borde de la lengua o aftas en los labios o aftas en la boca ya os digo yo soy dolor en la lengua puede tener problemas más en el cabello una de las cosas muy muy importantes para tener bien el cabello es tomar complejo B o sea hoy en día ya os lo digo en forma de levadura de cerveza y comer proteínas en las tres comidas del día en las tres comidas del día es muy interesante tomar proteínas porque sabemos que los aminoácidos una vez hecha la digestión solo están unas cinco horas en la sangre y no olvidéis de la levadura el complejo B interviene prácticamente en todas las reacciones químicas que se hacen en nuestro organismo y al cabo de un día son millones así